El tema de este servicio que es muy importante, mis hermanos, muy importante. Yo creo que es uno de estos servicios, estos temas que se debe, que todo cristiano debe tener siempre presente, constantemente presente. Porque si no tenemos presente esto, mi hermano, podríamos tener consecuencias terribles, terribles. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Guau! Yo hace día prediqué parte de este capítulo de Filipenses, capítulo 2. Pero, al finalizar de esa predica, me quedó una sensación, mis hermanos, que yo dije, me faltó, me faltó algo muy importante, faltó algo muy importante que decir. Y estaba yo con eso en mi corazón. Porque toqué este tema muy liviano, digamos no liviano, pero de hecho el tema principal no era este, pero mencioné algo de este título. Y es por esa razón que nuestro Señor y salvador Jesucristo me puso hoy a decirlo. Incluso dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Conocer el temor de Dios. Si nosotros tenemos eso en cuenta, mi hermano, nuestra vida, créame, que la vida cristiana fuera muy diferente. una fidelidad tremenda hacia nuestro Señor y salvador Jesucristo, hacia lo que Él quiere de nosotros. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y explica ahí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está escrito una palabra de Dios. y es algo tremendo que Pablo le dice a los filipenses, a nosotros también, nosotros, los cristianos. Porque este mensaje fue para los cristianos, para los que creían en Jesucristo, igual que usted y yo. Este mensaje no fue para la persona que no conoce de Dios. Y él aquí hace, cuando vemos la palabra por tanto, hay que abrir el ojo a esto. Porque está descansando, hace como un resumen, va a decir algo muy importante. y ahorita vamos a leer el contexto, el por qué él dice esa, esa palabra. Porque esto es muy importante, las palabras, el mensaje, el tema que se desarrolla en la palabra de Dios o en cualquier escrito, tiene una razón el por qué se dice y para qué se dice. Es porque algo está sucediendo o algo podría suceder y lo dice para que tengamos en cuenta eso. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo está diciéndole aquí a este hombre, a estas personas. Cuando yo estoy donde ustedes allá, ustedes obedecen todas las instrucciones que yo les 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 explico, ustedes las hacen. pero no solamente yo quiero que tú sigas obedezcas estas instrucciones, por ejemplo, digamos que dentro de la iglesia, no solamente yo como un ejemplo como Pablo, Pablo era un pastor ahí, digamos, no solamente que yo lo que te explico a ti dentro de la iglesia, estas instrucciones que te digo que debes hacer. No solamente tú lo vas a obedecer cuando yo estoy contigo, sino solamente y aún más cuando estoy, no estoy con ustedes, digamos, no estoy dentro de la iglesia. Tienen que ocuparse más de esto. Y él dice acá algo muy importante. Dice aquí, Ocupaos. Él explica. Por tanto, más míos, como siempre a veces he decido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Ocupaos. Una orden, mi hermano. Es una orden. Es algo imperativo. imperativo, importante. Esto no es una cosa, no es algo condicional. Es algo que hay que hacer. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Ocupaos en qué? Dice, ¿Ocupaos en qué? ¿En qué nos vamos a ocupar, Pablo? Dice, Ocupaos en vuestra salvación. Pero no solamente le dice lo importante. Ahora bien, perdónenme, perdónenme, después de tantas cosas que Pablo está diciendo a los filipenses, a los cristianos, él hace un padre, él hace un imperativo, Ocupaos en vuestra salvación, en vuestra salvación, que es lo más importante de un cristiano, es lo principal de un cristiano, es el, es el, el objetivo de un cristiano, salvación, 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 irnos para el cielo, con el Señor, el otro Señor, Salvador, Jesucristo, allá, pasar con la eternidad, eso es lo principal de, es más, a eso Jesús vino, a eso Jesucristo vino a rescatarnos, que por medio de él tengamos acceso al Padre, por medio de él, tenemos allá, allá arriba, salvación, eso otro, nunca se nos debe olvidar, mi hermano, ahora bien, él dice, ocupados en vuestra salvación, pero ahora dice algo, mi hermano, que eso, que eso, a muchos se les olvida, mi hermano, dice aquí, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, ¿saben lo que él está diciendo aquí, a la iglesia, a nosotros, a los filipenses, tremendo, tremendo, con temor y temblor, de hecho, en estos días ha habido muchos temblores, ¿no? y también algo aparte del temblor, hablando temblor, así, físico, ahora, el temor, esto le está diciendo a él, a los filipenses y a nosotros, que tenemos que tener un cuidado y un cuidado con vuestra salvación, con un temor, temblor, porque que eso es lo principal, tenemos que tener cuidado, 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 que no perdamos la salvación, además, se hay una doctrina, eso es demoníaca, que ya usted dice, por ahí, salvo, siempre salvo, eso, y aquí lo dice, cuiden, guardaos, cuídense, cuiden las salvaciones, con temor, temblor, porque que eso es un preciado, hermano, nosotros fallamos ahí, perdemos el año, mi hermano, es que, si esto, lo tuviera en cuenta, el cristiano, la cosa fuera, muy diferente, mi hermano, un consejo a usted, mi hermano, colóquese, esta palabra, usted, en su corazón, y en la mente, repítela una quince veces, para que a usted, se le quede a usted, en su mente, porque este es el todo, mi hermano, este es el todo, mi hermano, este es el todo, dice aquí, el trece, porque Dios, es el que, en vosotros, produce así, el querer, como el hacer, por su buena voluntad, el Señor, esa es la voluntad, su buena voluntad, del Señor, mi hermano, hay que, o es el leal, y miren usted, ahora, que ese versículo 12, está ubicado, en una parte, del sermón, de ese mensaje, una forma estratégica, ¿por qué, lo dice? se lo repito a ustedes, pero ahora, de una forma, más, contextual, aquí, textual de la palabra, es esto, mi hermano, vamos, al versículo, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer el contexto, por tanto, si hay alguna, consolación, en Cristo, mira lo que pide él, si algún, consuelo de amor, si alguna, comunión, del espíritu, si algún, afecto, entrañable, si alguna, misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo, el mismo amor, unánimes, sintiendo, una misma cosa, si ustedes, tienen esto, mi hermano, han completado, mi gozo, porque, de que, ustedes, filipenses, si ustedes, tienen amor, ustedes, amor ahí, si hay comunión, del espíritu, si tienen, misericordia, unos a los otros, si tienen todo eso, mi hermano, están, están bien, y ya han completado, mi gozo, me siento, muy contento, por eso, y ese, ese es el querer, de Pablo, de Dios mismo, con los filipenses, ese es el querer, de todo, cristiano, o cada predicador, con los oyentes, que haya, esa unidad, unidad, que si, si tienen amor, debe reflejarse, entre ustedes mismos, si hay, misericordia, cada uno, de tener misericordia, uno del otro, esa es la unidad, eso es lo que Dios quiere, de cada uno de nosotros, sigamos aquí, versículo 3, no olviden ustedes, perdón, no olviden, el por qué estoy explicando esto, de que, la causa, el por qué, se dice, que hay que cuidar, la salvación, con temor y temblor, versículo 3, nada hagáis, por contienda, o por vanagloria, versículo 3, dice, nada hagáis, por contienda, o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno, estimando, cada uno, a los demás, como, superiores, a él mismo, no mirando, cada uno, por lo suyo, propio, sino cada cual, también, por lo, de los otros, hermano, tremendo, 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 nada, o sea, este, este, esto que, este mensaje, son, puros, imperativos, son, órdenes, que viene parte de nuestro Dios, a hacer, el Señor, que hizo que trabajar, en nuestra, persona, si somos de Cristo, incluso, lo dice, el anterior, capítulo, si somos de Cristo, debe haber esto, estas son las huellas, de un cristiano, este debe ser el ADN, de un cristiano, humildad, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien, con humildad, si nosotros, pensáramos, más, en nuestra, salvación, con temor, y temblor, solo, por ese motivo, que no es el motivo, máximo, pero, si nosotros, tuviéramos ese, ese motivo, de la salvación, créame, créame, que nosotros, si, nos autonalizáramos, o digamos, nosotros, si, pensáramos, que tenemos que ser, humilde, si, aplicáramos esto, que viéramos, a los demás, como superiores, a nosotros, quiere decir, que si nosotros, si nosotros, nos volvemos, orgullosos, prepotentes, mi hermano, hay un peligro, tremendo, de perder, la salvación, mi hermano, por eso, estoy delicado, estoy delicado, Junior, estoy delicado, esto es muy delicado, muy delicado, es que, muchos, actúan, en una forma, incorrecta, es porque, no tienen en cuenta, eso, la salvación, de que, tarde o temprano, vamos nosotros, a presentarnos, también, ante, nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, y es mejor, arreglar, nuestra vida, aquí, en la tierra, que no pasara, vergüenza, allá arriba, cuando diga, el Señor, no te conozco, eso es importante, mi hermano, ten en cuenta, esto, cuando, no hay humildad, cuando, lo que hay es, orgullo, prepotencia, créame, que lo que viene, ahora es, división, división, no hay unidad, sea, dentro de la iglesia, o usted, en su casa, o usted, en el trabajo, con los hermanos, va a haber división, contienda, peleas, todo eso va a haber, y todo eso son, son, por decir algo, piedras de tropiezo, para nosotros, ser salvo, cuando un rato, la iglesia venga, o no morimos, puede haber peligro ahí, por eso, cuando yo veo, o me entero, de que, en una iglesia, o un ministerio, o un grupo, digamos, cristiano, hay esos, conflictos, hay esos, conflictos, divisiones, yo me hago la pregunta, créanme, que yo no he hecho la pregunta, esa gente, no tiene temor, de Jesucristo, no tienen temor, de que ellos, ofenden, a Jesucristo, por ese acto, no, no tienen temor, de que, de su salvación, eso, es lo que uno, tiene que pensar siempre, salvación, 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 yo le digo siempre, le digo a muchos, ahí, mire hermano, aunque, usted tenga la razón, y la otra persona, sea, la que, se equivocó, o está cometiendo el pecado, sea usted inteligente, sabio, en cómo hacer la confrontación, de eso, si usted ve, que usted, al hacer la confrontación, a ese hombre, va a afectar, a los que están, en ese grupo, en esa iglesia, o en esa ciudad, usted, aténgase, no lo haga, porque va a afectar, a los del grupo, va a afectar, a la congregación, va a haber división, va a haber resentimiento, eso afecta, el cuerpo de Cristo, seamos sabios, mi hermano, seamos sabios, incluso, Cristo dijo, si tienes tú, algo contra alguien, ve y tú, a solas, a solas, a solas, hazle ver la falta, a la persona, a solas, en amor, es que, mis hermanos, han olvidado, no tienen, temor, de Cristo, no tienen, temor, de la salvación, porque, que han olvidado, esto, de que, hay que, cuidar, la salvación, con temor, y temblor, temor, reverente, temor, porque, que, mi hermano, recuerden, que, el asunto, que hay, dos partes, el infierno, que tiene la boca, bien, grande, con los demonios, esperándolo, ahí, mi hermano, y hay una, y otra puerta, que es el cielo, y esa, el cielo, esa es la que tenemos, tirarnos, darle, llegar allá, mi hermano, mira, es tan importante esto, que dice aquí, le porto el ejemplo, de Jesucristo, haya pues, en vosotros, este sentir, que hubo también, en Cristo Jesús, el cual, siendo, en forma, de Dios, no estimó, el ser igual, a Dios, como cosa, que aferrarse, es que Cristo, nos dejó, tremendo, tremendo, ejemplo, a seguir, el modelo, Jesucristo, ese es el modelo, sino, que se despojó, a sí mismo, tomando, forma de siervo, hecho, semejante, a los hombres, y estando, en la condición, de hombre, se humilló, a sí mismo, haciéndose, obediente, hasta la muerte, y muerte, de cruz, y no Dios, con todo el poder, con todo, él se despojó, de todo, mi hermano, una de las, yo le digo, a todos ustedes, muchas veces, que una de las, de a veces, de las, de los piedras, tropiezos, de la piedra, tropiezos, es cuando usted, Dios, le, lo coloca a usted, en una posición, de liderazgo, en una posición, de poder, en una posición, de autoridad, porque, si usted, no, tiene en cuenta, el temor, a Dios, tiene en cuenta usted, si usted, no tiene en cuenta, que hay que ser humilde, esa misma autoridad, ese mismo poder, esa misma posición, en que lo colocó a usted, fue colocado a usted, podría ser, pie a tropiezos, para que usted, ahora, sea, se ha, cambiado, con las consecuencias, nefastas, de la salvación, ya usted, ya usted, ya usted, ya usted, no tenía nada, ahora le dan cosas, ahora usted, esas cosas, que tiene usted, ahora usted, ya usted, ya usted, cambia, puede cambiar, y cambia, ya usted es arrogante, prepotente, soberbio, no le gusta, que nadie, le diga nada, porque usted, siempre, tiene la razón, usted no escucha a nadie, solo escucha, a los grandes, a los aquí chiquiticos, no lo escucha, porque la soberbia, porque usted ya es, eso, podía ser, terrible, 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 yo le digo, a los que están, en liberación, con nosotros, en la escuela, usted ante, como yo, no hacíamos, éramos cristianos, normales, como la iglesia, y ahora, pues, ahora Dios, nos da este conocimiento, de liberación, que es espiritual, ahora, hacemos liberación, los demonios, nos obedece, la gente queda libre, y mucha gente, atendemos, pero hay que tener cuidado, en que esa posición, no nos convierta, es más, no nos haga, perder la salvación, por la soberbia, el orgullo, no, mi hermano, no, tenemos que tener cuidado, esa parte, es muy importante, hacernos, la auto, evaluación, es más, pregúntale usted, a su compañero, o compañera, se ha visto, algún cambio, de tipo, de ese, de soberbia, de orgullo, de prepotencia, porque, para poderlo corregir, porque estamos hablando, aquí, de salvación, ¿está usted entendiendo, el por qué, Pablo, Pablo, después de esto, hablando de la humildad, que sea, que nada, hagáis por contienda, o vanagloria, él ahora, coloca, en el versículo 12, y dice, esto, que, ocupados, en vuestra salvación, con temor y temblor, están viendo, ustedes, la relación, eso no está desconectado, eso va relacionado, al tema, que él está hablando, le está hablando, que hay que, incluso, él lo dice aquí, en el versículo anterior, aquí, que seamos, que seamos, como lumbreras, que seamos, buen ejemplo, en este mundo, por eso, tenemos que ser, esto, tenemos que, tenemos que, nosotros, examinarnos, hermano, lo más hermoso, mi hermano, mi hermano, lo más hermoso, y a cualquier le gusta andar, con gente, que sea humilde, humilde, es que, la humildad, es la clave, es la clave, a mí, yo me apuesto, a hablar sobre estos temas, estos, en tus últimos, días, es por, porque es importante, la unidad de Jesús, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, va a venir a buscar, y viene a buscar, una iglesia, santa, sin mancha, entonces, que es todo, que pensemos en esto, a la nuestra vida, ahora, miren, es tan importante, esto de, de la salvación, que, Pablo, en el versículo 14, él continúa, dando, imperativos, recuerden, que eso es, para usted, para mí, dice aquí, hacer, todo, sin, murmuraciones, y contiendas, imperativos, hacer, o sea, tenemos que limpiarnos, estar limpiándonos, de ese comentario, insano, murmurando, uno con el otro, y contiendas, eso no es de Dios, eso, eso, eso afecta, nuestra relación, con nuestro Dios, y si no morimos, mi hermano, podríamos llevar, una tremenda sorpresa, mi hermano, de hecho, hay muchos, que creen, que estar, que son salvos, que son salvos, y realmente, no lo son, porque hay una cosa, nosotros debemos cuidar, en nuestro corazón, mi hermano, tu corazón, que nosotros, y usted, que usted y mí, no haya ni una clase de contienda, ni con, con ninguno, de ninguno de Cristo, libera, que haya contiendas, el uno con el otro, que el alumno, no sea contienda, con el maestro, ni el maestro, con el alumno, ni el coordinador, ni la iglesia, en ninguna parte, con ninguno, ni con los inconversos, ni con los inconversos, mis hermanos, con todo el mundo, que estemos sanos, libres, puro imperativo, hacer todo, sin murmuraciones, y contiendas, de hecho, el diablo, es experto, el diablo, es experto, pero nosotros, tenemos que andar, cuidado, ser, realmente, espirituales, eso es murmuración, eso destruye, hogares, destruye, relaciones, destruye, amistad, hasta de años, destruye, iglesias, murmuraciones, la contienda, el diablo, se mete ahí, por eso la importancia, aprender guerra espiritual, y estar pendiente, que todo eso, viene del maligno, cuando haya signos, de división, de contienda, no sé qué, ahí está metido el maligno, y hay que actuar ahora, nuestro, con, sabiduría, Jesús dijo, en el mundo, van a tener, muchas, aflicciones, prueba, todo ese cuento, y también Jesús dijo, el que te, pegue en la mejilla, coloca la otra mejilla, va a haber problemas, va a haber problemas, va a haber discordias, va a haber murmuración, el cuento es esto, es este, cuál es tu actitud, ante eso, cuando te vas a tener, con un chisme, un chisme, contienda, cuál es tu actitud, cuál es tu respuesta, ante eso, lo vas a compartir, lo vas a aceptar, vas a ser parte del cuento, te pega, y también tú vas a pegar, la actitud, tiene que ver mucho, en cuenta, y es ahí, donde muchos fallan, por eso, nosotros, mire, el punto es este, Dios dijo así, le preguntaron a Jesucristo, señor, cuál es el mandamiento, más importante, amar a Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, número uno, número dos, amar al prójimo, como a ti mismo, allí, con esos dos, se cumple, toda ley, se profundo, amar al prójimo, como a nosotros mismos, eso también dijo, hasta sus enemigos, hermanos, hermanos, nosotros como cristianos, tenemos que, tenemos que dar, muy, tanto, nuestra salvación, temor y temblor, mi hermano, hacer todos, sin murmuraciones, y contiendas, y él dice aquí, el por qué, además de la salvación, dice aquí, para que seáis irreprensibles, y sencillos, Dios mío, es una palabra interesante, la sencillez, hijos de Dios, sin mancha, en medio, de una generación, maligna, y perversa, en medio, de la cual, resplandeceis, como luminares, en el mundo, ahí está, es que, es que es, más motivo, no puede haber, para nosotros, no andar metidos, en esos chismes, murmuraciones, contiendas, que en vez de unir, lo que hace es, desunir, en vez de crear, destruye, dice aquí, para que seáis irreprensibles, y sencillos, por supuesto, si tú andas, en murmuración, contiendas, pues, te van a llamar, la atención, dice, dice la palabra, dice Dios, no hagas, eso, contiendas, murmuración, para que no te, exhorten, para que no te, corrijan, para que no te, repriman, eso es lo que dice aquí, por eso es importante, dice aquí, hacer todos, sin murmuraciones, esto implica, nosotros mismos, nosotros mismos, tomar nosotros, nuestra propia responsabilidad, tomar nosotros, nuestra propia responsabilidad, responsabilidad, porque, la salvación, es, individual, para que sean irreprensibles, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio, de una generación más linda, mi hermano, estamos en medio, de una generación más linda, y perversa, en medio de la cual, resplandeces, como iluminales, en el mundo, resplandeces, como iluminales, la pregunta es esta, mi hermano, está usted, 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 y yo, siendo un buen ejemplo, resplandecemos, ante los demás, o, no, o no ven, ellos, ninguna diferencia, las mismas cosas, que, ellos hacen, hace usted, la misma cosa, que usted, participa, participa usted, la misma cosa, que usted, ve, la ve, que ven ellos, la ve usted, las mismas cosas, que usted, o que ellos, hacen, todo el rollo, lo hace usted, está usted viendo, están ellos viendo, pornografía, está viendo usted, pornografía, hay más cosas, están ellos, murmurando, peleando, no se hablan con el vecino, con la vecina, con la esposa, con los hermanos, lo hace usted, o yo, eso es bueno, uno preguntase, hace su noto, análisis, necesario, hacérselo, necesario, 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 lo que está en Cristo, libera, por favor, todo lo que está en Cristo, libera, de maestros, coordinadores, todo ahí, apliquemos esto, por favor, apliquemos esto, todos los cristianos, deben aplicarlo, de hecho, están las palabras, para los felipenses, que sea para todos nosotros, cristianos, apliquemos esto, nadie contienda, con ninguno, no, 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 somos, es más, nosotros, Dios, a nosotros, nos dio, el ministerio, de la reconciliación, somos puentes, tenemos un trabajo, grande, que hacer, ante la humanidad, y ante nosotros mismos, con la humanidad, sigue, hablando aquí, Pablo, a los filipenses, en medio, en la cual, reprende seis, como iluminales, en el mundo, asidos, de la palabra de vida, para que en el día, de Cristo, escuchen bien ahora, dice aquí, esto es tremendo, dice aquí, para que, el propósito, para que en el día de Cristo, yo pueda, gloriarme, de que no he corrido, en vano, ni en vano, he trabajado, ay, mamita mía, ¿saben lo que significa el término, ay, mamita mía? Bueno, el término colombiano, Pablo le dice aquí, a los filipenses, nada de murmuraciones, nada de contiendas, nada de eso, nada de vanagloria, miren a los demás, como superiores, a ti mismo, tal, tranquilo, honralo, tranquilo, miren a Jesucristo, miren todo, a esa humilde, todo, 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 y le dice, es que, es que yo quiero que ustedes, es que, es que tengan en cuenta, la salvación, miren en cuenta, la salvación, es que yo a ustedes, ahora le, le digo en palabras, aquí, coloquiales, dice, es que, para que, lo que yo quiero, con ustedes, es, para que, en el día de Cristo, yo pueda gloriarme, de que no, he corrido en vano, ni en vano, he trabajado, porque, ya hay ustedes, los voy a ver, allá, el día de Cristo, allá en el cielo, los voy a ver, todos ustedes, allá, y si no los veo, o sea, quiere decir, y si ustedes los veo, allá, junto conmigo, en el cielo, quiere decir, que no he trabajado, en vano, que, lo que hice en la tierra, les di a ustedes, el tiempo, que pasé con ustedes, predicándole, hablándole, ustedes, los tuvieron en cuenta, y ustedes, ya no me mugraban, ya no contiendan, y todo, y ustedes, ahora, están conmigo, quiere decir, que yo no he trabajado, en vano, que, wow, que consigué el objetivo, que consigué el objetivo, eso es lo que Pau, está ahí diciendo, allá, vamos a ver allá, cosas, wow, que bien, que bien, valió la pena, haber yo, a ustedes, dicho esto, allá, en la tierra, valió la pena, que yo me he esforzado, que yo haya dejado, de hacer incluso, muchas actividades, para ustedes decirles, hagan esto, corríjanse, perdonen, sean humildes, y todo, y ustedes, wow, wow, no perdí mi tiempo, eso que Pablo dice aquí, y eso es hermoso, cuando uno, cuando uno le dice algo, o uno dice algo, esa persona lo hace, mi hermano, porque es para el bien, y eso es lo agoso, lo triste, es esto, es de que, lo contrario, Pablo gastó tiempo, empleó tiempo, en la gente, y todo, y se filipense, debe de pelear, perdónalo, no que, el que me tiene que pedir perdón, es él, o ella a mí, porque ella fue a mí, que me ofendió, no, 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 no importa, que en todo, la razón, no importa, si el otro, arreglen eso, hagan la paz, antes tú, fuera el culpable, no importa, pero arregla eso, con tu hermano, con tu hermana, arregla eso, arregla eso, eso, y la persona, y si la persona, no arregla eso, empleé mi tiempo, de mi vida, explicando que, que se corrigieran, y ahora aquí, yo estoy aquí, le prediqué, le hablé, a María, José Fino, a 50, a mil, que me preocupaba, explicándole, hagan así, así, hagan la obra de Dios, así la humildad, y ahora aquí, estoy aquí, ante Cristo, en la salvación allá, y no veo, a la mayoría de mis amigos, ¿dónde está, Pedro? ¿dónde está Juanito? Perdí mi tiempo con ellos, corrí en vano con ellos, eso es tristeza, hermano, hermanos, hermanos, esto es una carrera, esto es una carrera, mantengámonos firmes, en esta carrera, perseveremos, no nos animemos, vale la pena, salvación, para el cielo, auto, analicémonos, dice la palabra de Dios, júzguense, júzguense a sí mismo, y no esperen, allá que están juzgados, sí, digo, no, la verdad que, yo hice mal, yo hice mal con tal persona, yo voy a, entonces, estoy juzgando, estoy analizando, entonces, conclusión, conclusión, hice mal, ok, ahora yo como juez, ahora yo voy a, no solamente reconocer, que hice mal, que me equivoqué, que los, que le hice tal cosa mal, hable mal de tal persona, ahora yo voy, como ese ya, ya juzgué, ya me convirtí en un juez, ahora yo voy a, a reponer eso, yo voy a llamar, o voy a ir, donde Pedrito, donde Juanita, y decirle, Juanito, perdóname Juanito, te pido perdón, me equivoqué, tú eres mi amigo, eres, una persona muy valiosa, eres un hijo de Dios, me equivoqué, te pido perdón, me perdonas, yo no debía, haber actuado así como actué, Pedrito, y como yo se lo dije, lo puse, en el grupo de, de Cristo Libera, en el salón de clases, y como lo dije, en Facebook, en YouTube, lo dije públicamente, Pedrito, yo también voy a decir esto, que te digo a ti, a ti y ahora, también públicamente, Pedrito, yo también voy a decir eso, en Facebook, públicamente, porque te ofendí, te difamé, y no debe ser así, gracias, Pedrito, por escucharme, ya, ya, eso es, el camino, nosotros, Oscar, y así, y así, ahora lo contrario, si a mí fue, si a mí fue, que me, me calumniaron, dijeron, pues hay cosas de mí, ahora mi deber es, perdonar, pido perdón a Dios, perdón, ahora yo, llamo, también esa persona, la llamo, Pedrito, vamos, como que me hagan nombre, van a creer que, es la misma persona, una vez, a ver, Josefina, que borró ya, no, tranquila Josefina, que me vas a ofender, otra vez, como hablaste ese día, no, tranquila, 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 Josefina, tranquila, tranquila, yo aquí vengo a ti, pete perdón, si, que tú que, si, 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 cálmate, yo reconozco, que te ofendí, que lo que hice, fue terriblemente mal, he pecado contra Dios, y contra ti, y te he arrepentido, yo lo que dije, que tú eras, un ratero, que te gustaba, que eras un glotón, para comiendo, comiendo, lo dije públicamente, y te lo dije a ti, y yo, que tú eras una, una mala mujer, con el esposo, y no sé qué, que no sé qué, no sé qué, está mal, te ofendí, así que, ¿me perdonas? Ya, sencillo, esto hay que hacerlo, tanto para el bien, de la otra persona, que ya usted, la ultrajó, la bañó, tiene el corazón herido, también para usted, usted corta eso, y, ante Cristo, tiene usted la puerta, de toda la entrada, para el cielo, pero usted no arregla esto, mi hermano, esto es lo que dice Pablo acá, esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, por eso debemos cuidar, nuestra salvación, con temor y temor, no importa, no importa, si me tengo que humillar, llorar, tirar, lo que sea, no me importa, arrastrarme, yo voy a arreglar, mi vida, aquí en la tierra, yo voy a arreglar con todo el mundo, si alguien me petó mi plata, yo voy a pagarle, yo voy a arreglar mi vida, aquí, si yo siendo un empleado, tuve empleado, tuve, siendo yo empleador, un jefe, tuve yo empleados, allá, que tuve hace dos, o tres años atrás, cinco años atrás, y yo lo traté mal, injustamente, yo voy a buscar a ese hombre, de donde usted, y le voy a pedir, perdón, lo voy a arreglar, yo voy a arreglar, mi vida, con errores, que yo cometí, por, por, me importa, que me vayan a criticar, que no sé qué, me importa, mi orgullo, yo voy a arreglar esto, porque yo amo a mi Cristo, y yo debo ser lombrera, en este mundo, porque eso lo hace la gente del mundo, yo no voy a actuar así, yo voy a honrar a Jesucristo, y porque yo tengo temor, de mi Dios, con temor, y temblor, yo le temo a mi Dios, de fallarle aquí, porque yo sé, que eso a mí, me corta la comunicación, con él, mi salvación, y corro, peligro, mi salvación, esto es lo correcto, que hacer, esto es lo que, esto es lo que hay que hacer, despojémonos, mis hermanos, nosotros, del orgullo, porque una de las barreras, que eso, que usted, o alguien le impide, hacer esto, de pedir perdón, de buscar, es el, es el mentado, de orgullo, el mentado, de orgullo, es orgullo, hay que aplastarlo, hay que darle por la cabeza, aquí a la cruz, por lo digo a la gente, vaya a la cruz, vaya a la cruz, vaya a la cruz, negues a sí mismo, que me importa el que dirán, me importa, no me importa el que dirán, yo voy a arreglar, mi vida, mi vida, seamos buenos ejemplos, ante este mundo, un ejemplo, esto, hoy en día, con el internet, con el celular, se puede arreglar muchas cosas, una primera cosa, que hice yo, cuando me convertí, fue arreglar mi vida, tratar de arreglar mi vida, mi hermano, yo sabía, que cuando yo estuve, en una cosa de Dios, yo era una persona, no un rebelde, era un rebelde, estando yo trabajando, yo no obedecía órdenes de mi jefe, era un puerto político, del director de esa compañía, yo no lo obedecía a él, porque yo decía, yo lo obedezco a ese, a mi jefe político, que fue el que me expuso a mí, incluso lo expuso a él, yo no lo obedecía, entonces, yo no lo obedecía, no lo obedecía, entonces, ¿qué fue el resultado? me votó, me despidió, me despidió, con justa razón, me despidió, pero en mí, yo no lo veía, con justa razón, bien, pasaron muchos años, pero la verdad, que yo no sentía, hasta se me ha olvidado eso, por la cosa de Dios, Dios me hizo recordar, ese evento, yo dije, yo voy a buscar a esa persona, y voy a pedirle perdón, me importa, yo guardo mi vida, y lo busqué, lo busqué, y viajé, porque fue en Colombia, estando aquí en Estados Unidos, no fue Colombia, pendiente de este hombre, lo busqué, ya no vivía, en donde antes vivía, buscando, buscando, Dios permitió, que un sábado, sabe que los sábados, no hay oficinas abiertas, bueno, un sábado, yo fui a una oficina, a un edificio, me acuerdo, y a qué fue, cuando yo me bajó del ascensor, el primero que encuentro, es, a ese hombre, a para que yo lo vi, le dije, uy, ¿sabes qué? te andaba buscando, dice, ¿qué quieres conmigo, Robert? de una a la defensiva, claro, él pensaba que yo iba a hacer algo, y estábamos solos, en ese, en ese, en ese, en ese piso, yo entendí, el lenguaje corporal, porque ese es el que habla, ¿cuál es el que habla? es el verdadero, el lenguaje corporal, es el que habla, usted puede decir, bueno, para la boca, pero lo que está hablando es, vea las facciones, el asunto, la boca, el cuerpo, le dije, no, tranquilo, tranquilo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, y tengo que pedir perdón, porque yo contigo, me porté mal, entonces, no, tranquilo, déjalo así, déjalo así, no, ya, le dije, no, 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 lo que pasa es que yo era, un rebelde, mi hermano, eso, eso, tú eras un rebelde, sí, hermano, tengo que pedir perdón, hermano, y quedamos amigos, tanto que después de un familiar, de él quedó, una posición buena allá, yo lo saludé, me dije, está todo bien, amigos, esto es lo que Dios busca, yo tuve negocio también, nosotros tuve negocio, hubo una hermana, bueno, una empleada, que no le pude pagar en efectivo, uno de sus, de su, pues, sueldo, yo le decía que, que efectivo no tenía, pero ahí tenía comida, porque tiene todo su mercado, ahí hay comida, compra arroz, yuca, todo eso, carne, coge todo eso, y te cobras, pero ella no quería, no, yo quiero el efectivo, qué problema contigo, oye, efectivo no tengo, pero te estoy pagando, coge si quieres ropa, coge ropa, todo lo que hay, no, y yo, no tengo efectivo, la verdad que no tiene efectivo, tenía, yo le decía, pero es que tú con el efectivo, vas a comer, compra, coge la comida, y la hermana, nada, total, que eso pasó años, años, estando aquí en Estados Unidos, ya, ya convertido a Cristo, Dios me trajo a memoria, que yo le debía a esa persona, yo puedo decir, no, pero es que la culpa, la culpa fue de ella, porque no sé qué, porque yo le debía a esa persona, y, pero tenemos que cuidarla, tenemos que agarrar otra vida, entonces yo deje aquí, le dije a un amigo allá, mire, uno que era, que era uno de los, de los administradores, y la conocí a ella, mira, búscame, mira, yo a esta persona, yo le debo, yo, te acuerdas a esta persona, sí, bueno, yo a esta persona, yo le debo un dinero, entonces, yo te lo voy a dar a ti, para que se lo entregues a ella, la busques, y no solamente, le envíe a ella, lo que le debía, le envíe un poquito más, porque, lógicamente, los intereses, se había devaluado, y tus años atrás, claro, Roger, estaba al favor, como a los días, lo llamé, oye, ¿qué pasó? nada, Robert, te tengo una noticia, ¿qué pasó? no pude entregar dinero, ¿y por qué no? porque esta persona, murió, iba en una moto, un carro, un carro se la llevó, y murió, y murió, anda mi hermano, ¿cómo va a ser? tremenda, tremenda, amiga mía, tremenda, ¿cómo va a ser? me dolió, me dolió, oh mi hermano, ¿cómo va a ser? sí, murió, tengo ese dinero, le dije, ¿sabes qué hermano? a mí no me lo devuelvas, búscate algún familiar, una hija, alguien, ellos, y entrégale ese dinero, porque le pertenece a ella, y así fue, se lo entregó, eso, nosotros, tenemos que hacer, mi hermano, por eso dice, guardados, ocupados, en vuestra salvación, con temor, temblor, repito, uno no debe hacerlo, las cosas, por temor, por temor, y ver, la salvación, sino por lo que, Jesús Cristo, hizo, nosotros, en la cruz de Calvario, no perdonó, siendo culpable, le damos su sangre, pero también, que tiene en cuenta, es la salvación, mi hermano, yo te voy a contar, en muchos casos, donde tocó, arreglar mi vida, incluso, hasta con mi esposa, hasta con mi actual esposa, porque no fue malo, no fue malo, gracias a Jesús, nos cambió, y nos sigue, te va cambiando, y la vida actual, yo le digo a todos ustedes, algunos de ustedes, si es algo, mi hermano, que ustedes tienen contra mí, o yo contra usted, cualquier cosa, hermano, o algo así, hay alguna, dígame, no tengo un acuerdo, dígame, y que yo, yo lo arreglo, yo no tengo problema, yo no tengo problema, usted pide perdón, en absoluto, no, 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 y de responder el daño, no tengo ningún problema, al contrario, dígame, porque quiero presentarme, ante Cristo, bien, así sencillo, ese es el objetivo, esto es lo que es un cristiano, esto es lo que es un cristiano, un verdadero cristiano, esto es lo que es un verdadero cristiano, ahora en otra vida, eso Pablo dice aquí, ha sido de la palabra, para que en el día, o sea, ha sido de la palabra, ha sido a lo que, él también le explicó, a la gente, que deben hacer, de humildad a todo, para que en el día de Cristo, o sea, el objetivo, él dice eso, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano, he trabajado, y aunque sea armada, en libaciones, sobre el sacrificio, y servicio de vuestra fe, me gozo, y regocijo con todos vosotros, y así mismo, gozaos, y regocijaos, también vosotros, conmigo, que eso da gozo, eso da gozo, eso da gozo, eso da gozo, mis hermanos, tengamos en cuenta esto, tenemos que estar pendiente, que nada nos afecte, ese objetivo, esa promesa, de estar con Cristo, arriba, que todo lo que nosotros hagamos, o vayamos a hacer, tengamos en cuenta esto, hay un proverbio, hay un tema, a Biblia que dice, si tú vas a hacer algo, eso lo he aplicado a mi vida, si tú vas a hacer algo, y tú analizas, que eso que tú vas a hacer, va a traer, va a traer, una consecuencia, negativa, va a afectar, abstente, y no lo hagas, eso es sabiduría, y hay que hacerlo, nos evita, muchas, muchos dolores, muchos dolores, es más, hay muchos, dolores, que podríamos tener, actualmente, por consecuencia, de cosas, del pasado, que no tuvimos en cuenta, esto, y hoy en día, podríamos, estar pagando, las consecuencias, y es por eso que, sabemos que ven, que lo, lo atrás, pasado, no se pasa nada, por el pasado, pero si puede remediar, en algo, el dolor, de algo, que uno hizo, en el pasado, hagámoslos, y empecemos de aquí, ya con la vida, arreglada ya, una vida, nueva, siendo, lumbreras, buen ejemplo, en este mundo, de perdición, en donde, no hay, respeto, no hay, humildad, donde, lo, a lo bueno, le dicen, que es, malo, y a lo malo, le dicen, que es bueno, seamos nosotros, ese, esa lumbrera, ese buen ejemplo, a seguir, en este mundo, que cada vez, más y más, se desborona, gracias, Jesucristo, mi Dios, gracias, mi Rey, por tu, gran amor, amor, a la, a, alber, por advertirnos, de que tenemos, que tenemos cuidado, de la salvación, porque, lo más preciado, aparte de ti, lógicamente, Jesucristo, nosotros tenemos, ten en cuenta, salvación, señor, gracias, Jesucristo, mi Dios, y que mis hermanos, mi Dios, ellos, desde hoy, empiecen, a, autoanalizarse, si no lo han hecho ya, para, arreglar, en lo que pueda, su vida, gracias, Jesús, amén, amén, un aplauso, adscrito de su hermano, gloria a Dios, Junior, aplauso, adscrito de su amigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a mis hermanos, porque yo sé, que la vida de ustedes, igual que la mía, mi hermano, ha sido cambiada, transformada, necesario, muy necesario, y saben por qué, porque a Dios, se merece la honra, y gloria, también, amén, mis hermanos, antes de, de pedirme, como siempre, quiero dar la oportunidad, la oportunidad, si alguno de ustedes, no ha aceptado, a Jesucristo, como su único, señor y salvador, es la oportunidad, que usted lo haga ahora, yo voy a guiar la otra oración, o si usted, es de esas personas, que aceptó a Jesucristo, pero no tuvo las vidas, de Cristo, cristiana, en serio, también te lo invito, a que usted, se reconcilie con el señor, y repita esta oración, repita, señor Jesucristo, hoy te acepto, como único, señor, y suficiente salvador, vengo a tu arrepentido, a pedirte perdón, por todos mis pecados, gracias, gracias Jesucristo, por perdonarme, lo acepto, porque yo quiero cambiar mi vida, señor, y la vida, la puedo cambiar, solo a través de ti, Jesucristo, señor, escribe mi nombre, en el libro, de la vida, porque quiero pasar contigo, la eternidad, Espíritu Santo de Dios, guíame, toma todo control, de mi ser, Espíritu, a mi cuerpo, porque yo quiero seguir, los pasos, de mi señor Jesucristo, gracias Jesús, por darme la oportunidad, hoy, de reconciliarme contigo, sabiendo ya, que todos mis pecados, fueron ya perdonados, y lo que realmente interesa, señor, es de aquí, en adelante, un nuevo comienzo, una nueva vida, gracias Jesús, porque hoy también puedo decir, que hoy tengo un padre, tengo un Dios, un salvador, que eres tú, mi señor Jesucristo, gracias, porque tu gracia, me ha alcanzado, amén, amén, gloria a Dios, mi hermano, esto es importante, esto es clave, esto es clave, aleluya, quiero vivir, para Dios, vivir para Dios, mi hermano, que no, sólo a Él, santo, a Él, dile, santo, en la cruz del Calvario, es Jesús, con su sangre, Él me ha comprado, con su poder, me ha transformado, aleluya, aleluya, adiós, sea la gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, mis hermanos, gloria a Dios, mis hermanos, yo ahora tú le invito, voy a hablar por ustedes, pero ante hablar por ustedes, también quiero decirles a ustedes, mi hermano, que continúen, por favor, continúen, por favor, apoyando la obra de Dios, con sus diezmos y ofrendas, continúen, 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 entregándole lo que a Dios le pertenece, continúen a que el reino de Dios se extienda, se extienda, se extienda, con la parte económica, que parte es clave, así que lo invito a que usted, hermano, donde se congrega, por favor, entreguele a Dios, ahí, sus diezmos y ofrendas, entregaselo, entregue, ok, entregue, ok, ahora, si usted no tiene una iglesia donde se congrega, solamente aquí con este ministerio, usted también puede hacerlo aquí, hágalo aquí, usted puede, ahí está en la página de internet, ahí dice donaciones, ahí dice, soy un patrocinador de Cristo Libera, y sea un patrocinador de este ministerio, con sus diezmos y ofrendas, hágalo, no pierda usted esta buena costumbre, que es dar para el reino de Dios, ok, hermano, hágalo, hágalo, ahora, si usted está en una iglesia, usted tiene mi ofrenda ya, pero Dios a usted le coloca en su corazón, escuche bien, en su corazón, usted puede ver este ministerio, de lo, puede ofrendar este ministerio, de hecho, necesitamos que ofrenda, tenemos muchos planes para hacer, a través de este ministerio, muchas, ustedes se imaginan, lo que se va a hacer en este ministerio, por fe, se va a hacer, pero necesitamos recursos para eso, porque se necesitan, uff, muchas cosas, así que hermano, usted lo invito a que los dé, dé, entregue, entregue lo que le pertenece, y a Dios le agrada, entregue lo que a usted no le pertenece, a Dios le agrada eso, apoyar su reino, es que eso para estamos, eso estamos, yo tengo esto que aprendí, no sé dónde fue que lo vi, que dice, sin nada, venimos, y nos vamos a ir, sin nada, entonces, para qué nosotros, vamos a pasar aquí peleándonos, esforzándonos, por adquirir, cosas, que ni trajimos, ni tampoco, nos las vamos a llevar, entonces, una locura, lo se llama al principio, de esquizofrenia, es verdad, es verdad, entonces, en algo que uno puede invertir más, es en el reino de Dios, porque, a medida que hagamos aquí, allá, tenemos más, sencillo, bien, hermanos, ya sabemos, ahí está la página, en cristo.org, no hay excusa, ahí está, dice la nación, para que usted dé lo que es dar al ministerio, hágalo, 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 obedezca a Dios, obedezca a Dios, bien hermanos, voy a hablar por ustedes ahora, un poquito, voy a echarle un poco de monos que están ahí, ok, cierre los ojos ahí, señor mi Dios, padre, voy a dar tu palabra, ahora voy a dar tu palabra, mi rey, yo sé que se convierte en la realidad, señor, por eso un padre, en tu nombre poderoso, Jesucristo, mi Dios, le ordeno a todo demonio, hay demonio, todo demonio, eso es para mis hermanos, enseguida, todo, no permito que se quede ningún demonio, ando vuelta ahí, ni en su mente, ni en su corazón, ni en su casa, ni en su esposo, su esposa, nada, todos ustedes, en el nombre de Jesús, fuera para siempre, fuera de ahí, fuera para siempre, para el abismo, los envío en el nombre de Jesús, para el abismo, colocan ahí en jaulas, cadenas, allá, llave, nunca jamás sale de allá, en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí, estos hijos de Dios, han sido perdonados, la sangre se lo limpió, lo perdonó, las maldiciones fueron quitadas, la brujería fueron destruidas, en el nombre de Jesús, todos los pactos fueron destruidos, porque Cristo hizo una obra completa, en la cruz del Calvario, así que no ve casi ningún demonio ahí, y ustedes saben la verdad demonio, así que fuera de ahí, fuera de ahí brujo, fuera de brujería, fuera de demonio, ángel caído, lo que sea, está ahí en el nombre de Jesús, para el abismo, fuera de ahí, fuera, fuera de ahí, fuera, y demonio, si quiere casi escondido ahí, le clavo cada uno de ustedes, cinco espadas en la espalda, demonios ahí, y los expulso en el nombre de Jesús, fuera de ahí, y si quiere más espadas, más dolor, les envío diez espadas más, se las clavo a ustedes, en la espalda y en la cabeza, los arrancos, los desarraigo, los en el abismo, que es el nombre de Jesucristo, fuera de ahí, son libres ahora, libres, 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 fuera muerte, fuera orgullo, fuera de ahí, debilidad, cansancio, fuera COVID, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí temor, fuera de ahí, fuera de insumisión, fuera de ahí chisme, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí, libre, fuera muerte, fuera de ahí enfermedad, fuera, libres, libres, suelta en la cabeza en el nombre de Jesús suelta en la cabeza los arranco los arraigo de la cabeza de la espalda de los ojos de la mente de las emociones del corazón de los pechos de los senos del estómago de las partes íntimas de las piernas rodillas los dedos hasta de las canas los arranco los arraigo y los envío para adentro del abismo en el nombre de Jesucristo fuera de ahí libres 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 todos acabo ya todos acabo ya son libres en el nombre de Jesucristo libres libres y sanos libres y sanos para la honra y gloria de Jesús libres y sanos libres todo desbloqueado en el nombre de Jesucristo todo desbloqueado desbloqueado las finanzas desbloqueado su familia su relación familiar su ministerio su hogar su trabajo desbloqueado todo en el nombre de Jesucristo declaro ahora bendiciones de lo alto hacia la vida de ustedes su ministerio su casa familia en el nombre de Jesucristo hecho está consumado es gracias Jesucristo mi Dios aleluya mis hermanos gloria a Dios gloria a Cristo gloria a Dios gracias mi Dios mi hermano los invito aleluya los invito mis hermanos así conectado acá entran entran a la escuela por favor tenemos seminarios el próximo fin de semana voy a estar ahí